Bajar el gasto corriente, etcétera. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo. Ha pasado una primera etapa, estamos pasando una primera etapa y lo que nos está faltando, ya lo anunció el presidente, ya lo comentó ahorita de manera sutil, muy rápida, pues lo que falta es hacer la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Y es en lo que, como señala el presidente, se está trabajando en el momento en que se echa a andar ese programa de inversión muy importante, las cosas serán muy diferentes. Ahora, que si hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado, hay mucho interés, hay mucha confianza. Si saben ustedes de lo que han leído en las noticias internacionales, la tasa de interés en Europa es negativa, la tasa de interés en Estados Unidos es 1,5 por ciento a largo plazo, la tasa de interés en Suiza es negativa, en Japón es negativa y México es un paraíso en el que pueden tener tasas del 8 por ciento en CETES y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo en los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste y en toda la república, pero en el sureste hay un énfasis especial y ese dinero está disponible en los mercados internacionales y hay una gran confianza y capacidad de ejecución. Entonces, será en lo que se refiere a ese programa de inversión de infraestructura, que no sólo son gasoductos, hablaba el presidente de los hidrocarburos, hablan de las carreteras, el agua, la educación, la salud. Hay una necesidad de puertos, aeropuertos, de infraestructura muy importante y hay las condiciones dadas para que ese dinero fluya a esos programas de inversión, tanto los inversionistas mexicanos, las IFORES, la banca que tiene mucha liquidez, o sea, los recursos ahí están, los proyectos ahí están, hay que ponerlos en contacto. Entonces, en mi opinión, estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o dos, o punto dos, o punto ocho, no es importante. Lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente, que se puede echar a andar inclusive quizás a partir de este año. Hay proyectos que pueden madurar, digo, empezar a hacerse, como decía el presidente, que ya tienen la ingeniería básica y arrancan los trabajos y entonces en ese sentido yo tengo una gran confianza. Por otro lado, el empresario invierte no porque tenga poca o mucha confianza, sino porque tiene mucha o poca demanda. Si hay demanda, pues invierte, y si no es un tonto, va a perder sus actividades. Entonces, esa demanda se dará cuando con todas estas inversiones se genere mucho empleo, mucha actividad económica, también va a fortalecer la demanda y va a jalar a que las empresas inviertan. Y el empresario que no invierte o pierde su capacidad de estar en el mercado o pierde la participación del mercado que tenía, porque otros sí lo van a hacer. Entonces, yo estoy convencido que vamos a crecer bien y pronto, no este año, probablemente este año no pueda… no sé si crezcamos o no crezcamos, creo que es intrascendente. Lo relevante es que hay un potencial y grandes posibilidades de crecimiento, como se han planteado a través de estas grandes inversiones, y que los recursos ahí están y los proyectos ahí están. Y ya una vez que esto se genere, ya el inversionista empezará a sentir, perdón, el empresario que tiene demanda en tal producto, que tiene demanda en otro producto. Ahora, por la política que se ha establecido, que además yo estoy totalmente convencido que es la mejor, de que se empiece a buscar que la gente tenga un ingreso, particularmente los jóvenes, etcétera, el consumo de bienes populares ha estado subiendo, pero el chiste es que suba la economía en general. Pues eso es… Gracias. 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 Gracias por ver el video